Y tras el incendio, maestros y padres de familia del Centro de Apoyo del Síndrome Down, ubicado en la colonia Flor Blanca, iniciaron las labores de limpieza. El 80% de la infraestructura quedó dañada, por lo que la comunidad educativa pide ayuda, pues no cuenta con ningún apoyo. Jennifer Flores está con nosotros y nos tiene más detalles. Buenas tardes, Jennifer. Cuéntanos, ¿qué podemos hacer al respecto? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras. Y es que lamentablemente, bueno, la mayoría de la infraestructura quedó totalmente quemada. Es por eso que los maestros y las autoridades de esta escuela llegaron, por supuesto, para colaborar, para retirar de los escombros las láminas y todos los cupitres que se salvaron. Veamos. Los trabajos de limpieza y recuperación del locuoco que se salvó iniciaron desde temprano. Los padres de familia y los maestros unieron esfuerzos para sacar de los escombros las láminas, cupitres y escritorios quemados. Vamos a ver que mobiliario está más o menos en óptimas condiciones para rescatarlo, repararlo y seguir las clases. Se han formado unas comisiones, ¿verdad? Y dentro de estas comisiones era de venir a rescatar todo lo que haya quedado, que no esté deteriorado, quemado. Lamentan lo sucedido, pues el 80% del centro de estudios fue afectado y ahora los niños no tienen dónde recibir clases. Tienen capacidades especiales, ¿verdad? No los reciben en cualquier institución. ¿Le ha ayudado bastante? Sí, sí, él ya tiene síndrome Down, ya 17 años, ya puede escribir su nombre. Sí, lo único que ha quedado del grado de iniciar que fueron los juguetes y algunos libretes que tenemos de los niños. Las áreas más dañadas por el fuego son las bodegas, las aulas de los adolescentes y el de terapias. Esta fue el área pre-vocacional, entre cocina, baños, la terapia del lenguaje y la estimulación sensorial. Las clases seguirán suspendidas hasta que personas con buen corazón colaboren con la causa. Un llamado a todas las empresas o personas altruistas que quieran poner un poquito de su amor y ayudar en esta noble causa, pues estamos acá en la 33 Avenida Sur, Colonia Flor Blanca, casa número 652. Sin duda alguna las imágenes hablan por sí solas, es por eso que las autoridades de la escuela, así como los maestros están pidiendo ayuda, por supuesto, para poder iniciar nuevamente las clases. Y si usted quiere hacerlo puede marcar los números 7853-9739 y el 7162-2036. Recuerde que cualquier ayuda es bienvenida. Jennifer, ¿cuántos son los niños que se están viendo afectados con este incendio? De hecho, hablábamos con la directora de la institución y ella nos comentaba que son al menos 32. Si no son 32, son 35, pero dice de que urge la ayuda. Nosotros llegamos y observamos que totalmente todo está quemado, los pupitres, todas las aulas están dañadas y es por eso que ellos hicieron el llamado, por supuesto, para que cualquier persona o cualquier institución pueda colaborar con la causa. De todo lo malo hay que sacar algo bueno, que gracias a Dios no hubo víctimas mortales. Y que fue de madrugada, o sea, no fue cuando ellos estaban recibiendo clases, que en cualquier momento pueden reaccionar. La ayuda llegará, primero Dios. Muchísimas gracias, Jennifer. Buenas tardes. Gracias.